0.11 o 0.3, ¿cuál es mayor o menor? Primero tenemos que ubicar los números. Ahora vamos a comparar primero lo que está antes del punto. Acá está el 0 y acá está el 0 también, hasta ahí son iguales. Ahora después de este punto vemos el 11 y acá, pero esto tiene dos números, dos cifras. Acá también tiene que tener dos cifras. Y recordar que siempre, después del punto al final, siempre se puede agregar 0, solamente 0. Ahora sí, 11 o 30. El mayor obviamente es el 30. Así que podemos decir que este número, o sea el 0.3, es mayor que 0.11. Es lo mismo que decir 0.11 es menor que 0.30. Listo. Ahora para colocar el símbolo, el truco es siempre comernos al número mayor, o en este caso al 0.30, así. O sea que este sería el símbolo. Y listo. Y listo.